¡Suéltelos, malvados! Esto es un homenaje de nuestra institución a todos los seres queridos de nuestros... que son parte de la familia de nuestros integrales. Para nosotros siempre, un respeto y un agradecimiento que nosotros pretendemos a todos los que pertenecen a esta liga. El color negro, tablilla KZN7402, lo está llevando la grúa, una ácura negra. Con tablilla KZN7402, lo está llevando la grúa, por favor. El color negro, tabla KZN7402, lo está llevando la grúa, una… ¡Suéltelos, malvados! La grúa, huy, ybal. Zambiulacombe o mejor conocido como el Play de los Mocanos. Yo me encuentro con el directivo principal de esta liga y de este Play y con él vamos a conversar sobre los aportes que ha estado dando esta liga, alejando a los jóvenes del viso y no solo eso, sino también aportando a la sociedad desde la plataforma y desde la forma que ellos lo han venido haciendo y de qué manera, con una trayectoria limpia y con una trayectoria transparente. Háblanos un poquito sobre el origen de esta liga, de este Play. Vamos a remontarnos al pasado primero. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes y radioescucha de este distinguido programa. Mi nombre es José Morrobert, directivo de la Liga de Sobor Los Mocanos, Centro Cultural y Deportivo Los Mocanos, dirigido por Manuel Jiménez. Esto comenzó luego de la ruptura de la Liga Añeja de Moca, que en 1998 cesó. Por dos o tres años no hubo actividad. Luego, nosotros nos enteramos que Miguel Ángel Jiménez, el chiquito de Moca, todo el mundo lo conoce, el chiquito de Delia, tenía un grupo de Mocano que estaba jugando partidos en el Play de la 207, más conocido como Inwood Park. Ellos nos invitaron a nosotros para hacer partidos, primeramente de béisbol, porque éramos jóvenes en ese interés. Y él nos invitó, jugábamos con un equipo que era de puñal, La Vega. No era en realidad un equipo, era como si se jugara partidos. Luego, en el proceso, hubo una mente genial de Giovanni Guzmán. Giovanni Guzmán dijo que jugar pelota para nosotros ya no era factible porque éramos pasado meridiano para jugar pelota y que jugáramos softball. Ese fue el boom, porque el sábado siguiente que nosotros volvimos a jugar, después de ese sábado, fueron el doble de los jugadores que fueron. Entonces tuvimos que hacer tres equipos. El de La Vega, que hoy es el equipo Mamén. El rojo, que es el que ganó hoy. Y el azul, que es el que perdió. Entonces teníamos tres equipos que jugábamos en competencia. El que llegaba primero, porque como no había organización en ese momento, fluyó. Ya hablamos un poquito de historia. Vamos a remontarnos ahora a la época actual. ¿Cuáles han sido los aportes que ustedes han hecho con tantos jóvenes que habíamos motivado? Que quizá a ustedes les roban esos jóvenes a la delincuencia. ¿Cómo ustedes se sienten? ¿La satisfacción que ustedes sienten? Pero si usted me dice eso, yo tengo que volver para atrás. Porque nosotros hemos rescatado, se lo hemos sacado de la mano a la droga y a la delincuencia. Un sinnúmero que yo no le puedo contar ahora mismo. Incluso tenemos la directiva, no dirigiendo, sino trabajando, porque nosotros asignamos a tarea a cada quien. Ah, quería contarle que aquí nadie, nadie cobra un peso. Aquí al contrario, todo el que usted está viendo aquí aporta para que la liga funcione. Esto es infinito de lucro total. ¿Y el ambiente de familia que se siente aquí? ¿Esa confraternidad que ustedes pueden lograr a través de la integración de la familia? ¿Cómo usted la define? Bueno, grandiosa. Yo la defino grandiosa porque la gente cree en nuestro trabajo. Y para la muestra un botón. Esto es un sábado común. Un sábado cualquiera. Hablan ahora de la visita que ustedes van a tener a Moca. Porque me enteré por ahí. Un pajarito me dijo, como que ustedes van a jugar un torneo en Moca pronto, como en octubre. Nosotros tenemos 24 años, excepto el año de la pandemia, viajando. Desde 2002 nosotros viajamos. La liga tiene 24 años y desde 2002 nosotros viajamos a Moca en octubre. Por último, antes de despedirnos, ¿cómo usted recuerda a David la antigua de Moca? ¿Cómo usted lo recuerda? Ahora en su mente, ¿cómo usted lo recuerda? Se me engrifaron los pelos. Mire, el hombre béisbol. Yo lamento que Dios lo necesitara ya. Porque yo sé que si David estuviese vivo, hoy estuviera trabajando para que la materia en Moca funcionara. David es el hombre béisbol, el hombre historia. El hombre que hay que respetar a nivel de béisbol en Moca. Por último, ¿qué mensaje usted le envía a la juventud y sobre todo al pueblo de Moca? ¿Qué mensaje usted le envía? Bueno, a la juventud, que no pierda su norte, que siga su ímpetu, que estudie y que se prepare. Porque el mundo que viene es más fácil para el que está preparado. Para el pueblo de Moca, que lo quiero mucho. Que es un pueblo que yo me siento orgulloso de ser parte de él y que lo extraño. Espero que Dios me dé la oportunidad de volver a vivir allá.